Pese a tener origen en Japón, los Pokémon se han vuelto universales debido a que los diseños de estas criaturas toman inspiración de culturas, mitologías y animales de todo el planeta. Como en México amamos Pokémon desde su llegada y para celebrar el mes patrio, vamos a conocer alguna de estas criaturas que... aunque creadas en el país del sol naciente, son más mexicanas que el cielito lindo. 10. Graplock Aunque Galar está basado en el Reino Unido, no deja de colarse una que otra inspiración mexicana basada por ahí. Tal es el caso de Graplock, cuyo rostro claramente está inspirado en una máscara de luchador y dado que hay pocas cosas tan internacionalmente reconocibles de México como la lucha libre, es fácil hacer la relación. Aunque como veremos en el video, los Pokémon pueden estar basados en varias cosas a la vez. En el caso de Graplock, se trata de un pulpo basado en un peleador de Jujutsu con un cinturón de artes marciales, pero también se relaciona con la práctica conocida como pelea con pulpos. Y era tal cual suena el arte de meterse a aguas poco profundas a pelear con pulpos, para sacarlos del agua muy popular en los 60s en la costa oeste de los Estados Unidos. 9. Cubone Aunque quizás no directamente este Pokémon toma elementos de una tradición fuertemente arraigada en la cultura mexicana, su relación con la muerte. 10. Cubone perdió a su madre y lleva puesto su cráneo, además lleva consigo un hueso, presumiblemente el fémur de su jefecita, que usa como garrote y boomerang. México desde la época prehispánica ha tenido una relación muy cercana con la muerte, cristalizada en el Día de los Muertos. Tradición caracterizada por la abundancia de cráneos decorados, ya sea de azúcar, amaranto, chocolate, el pan de muerto, un pan dulce que asemeja a una osamenta, y la creencia de que ese día los muertos regresan a convivir con los vivos, tal y como la madre de Cubone lo hizo en el juego y en el anime. Además, durante el Día de Muertos, como Cubone, los mexicanos salen a la calle llevando una calavera sobre el rostro. No literalmente, sino solo pintada. ¡Cubone, hermano! ¡Ya eres mexicano! 8. Rayquaza Este Pokémon legendario de la tercera generación pertenece al río del clima que gobierna sobre... Graudon y Kyogre. Como todos los Pokémon, tienen múltiples inspiraciones, pero sobre todo cuatro. El Kaiju, Manda, la bestia bíblica Cis, dragones orientales como Shenlong y la serpiente emplumada Quetzalcoatl. El parecido con el mito de la serpiente emplumada llamada por las culturas mesoamericanas Quetzalcoatl o Cukulcán es innegable. El cuerpo largo, los ojos y la boca estilizados y las múltiples grecas alrededor de su cuerpo. Además, Rayquaza habita en la estratosfera, en el límite entre la tierra y el espacio exterior. Mientras que se dice que la serpiente emplumada habita en el horizonte, el límite entre el cielo y la tierra. 7. Archops Este Pokémon tiene como principal inspiración el Archopteryx, que se creía el origen de todas las aves, pero también pareciera basarse en la forma del cuerpo y características del Microraptor. Pero eso no es todo, sino que Archops como Rayquaza toman una hoja del libro de la serpiente emplumada. Basta con ver la forma de su cabeza y cola claramente reptilianas con guiños y representaciones mesoamericanas, sus ojos con pupilas verticales como serpientes y su cuerpo emplumado. Archeops es literalmente una serpiente emplumada. 6. Shattu Uno de los Pokémon más infravalorados de la segunda generación, Shattu está basado en la cosmovisión de los pueblos amerindios, propios del norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Este Pokémon está basado en el quetzal resplandeciente, una ave endémica del sur de México, en concreto del estado de Chiapas, aunque también se basa en los totems propios de la cultura nativoamericanas. En cuanto a su comportamiento, Shattu suele quedarse viendo al vacío durante largos periodos como si estuviera en trance o meditando. Esto se basa en la práctica conocida como observación solar o songgazing, llevado a cabo por los mayas y mexicas una antigua forma de meditación espiritual. 5. Maractus De maraca El nombre de este Pokémon es una combinación de maracas y cactus, dos elementos que los extranjeros relacionan enormemente con México, pero bueno, eso no es todo. Sino que Maractus además es un Pokémon con mucho ritmo y sumamente bailarín, algo que también está relacionado con la cultura mexicana y su gama de bailes folclóricos. De hecho, parte de su cuerpo está inspirado en la forma de los trajes típicos, así como en mamboleras propios del bailes como el sol, la rumba y obviamente el mambo, que aunque no se originaron en México, son muy populares entre sus habitantes. 4. Mudkid y Whopper Agrupamos en un mismo apartado a ambos Pokémon, ya que están basados en el mismo animal endémico de México, el ajolote. El ajolote es un tipo de salamandra que se encuentra en las aguas de Xochimilco y Chalco y tiene la capacidad única de regenerar partes de su cuerpo, incluyendo hasta su cerebro. Quizás el elemento más representativo de los ajolotes, cuyo nombre significa monstruo de agua, sean las protuberancias que salen de su cabeza a manera de crestas. Estas son sus branquias y son precisamente las que tanto Mudkid como Whopper adoptan. El ajolote es tan mexicano que hasta va a formar parte de los billetes, aunque aquí entre nos no nos opondríamos a tener un Mudkid en la cartera. 2. Ludicolo Este Pokémon encarna muchos de los estereotipos de lo que México es en los medios. Es una planta desértica que parece tener un sombrero y un poncho, como la clásica imagen del mexicano bajo el cactus en el desierto, popularizada por el cine western y el cine de oro mexicano, pero no es tan simple como parece. Ludicolo también toma inspiración de los Kappa, uno de los yokai más famosos de Japón. Criaturas acuáticas que dependiendo a quién le pregunte son benignas o malignas, pero en esencia Ludicolo pareciera ser un mariachi o al menos representar alguna danza típica mexicana. Y aunque parezca cactus, posiblemente está basada en frutas como piña o papaya. Por último, su nombre en inglés es una combinación de Ludicrous o Absurdo o quizás Ludic o Juguetón. Y Colo, un anagrama para loco. ¡Un ojo lucha! La lucha libre mexicana es sumamente popular en Japón. Quizás porque en su extravagancia y su melodrama ambas culturas se entienden muy bien. Colo lucha es la materialización de ese amor de los japoneses por el pancracio. Este Pokémon es básicamente un luchador hecho y derecho, con máscara y capa elegante para hacer su entrada triunfal. El hecho de que sea tipo peleador es más que obvio, pero de que sea volador es más que interesante. Los voladores son un tipo de luchador que usan acrobacias aéreas y movimientos en los que se lanzan desde la tercera cuerda del ring para acabar con sus oponentes. Es por eso por lo que Fly and Press, traducido más cercanamente como la plancha, es un movimiento que puede ser al mismo tiempo tanto peleador como volador. Y es por eso que también Ho lucha, posa y se explaya antes de hacerlo. Es un artista del cuadrilátero. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta y compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido gamer. Y si te gusta más contenido de Pokémon, déjanos tus comentarios. Por cierto, ¡Viva México, carbones!